La Universitat Politècnica de València acoge el primer Congreso Internacional América-Europa-Europa-Amèrica, un encuentro para analizar la relación existente entre los dos continentes, tanto desde el punto de vista económico como jurídico, así como la influencia religiosa y cultural entre las dos sociedades a lo largo de la historia. España tiene un papel predominante como enlace entre los dos continentes, especialmente, claro, el mundo iberoamericano y Europa. Y a mí me da la impresión de que no extraemos todas las consecuencias de ese papel tan destacado que podemos hacer, tanto en el plano cultural y científico, como en el plano económico, comercial, empresarial o diplomático. El Congreso está estructurado en mesas y ponencias a cargo de expertos en las distintas áreas y a su objeto de estudio. Hemos intentado hacer un equilibrio entre personalidades europeas y personalidades latinoamericanas o americanas en general. De hecho, aquí está el economista chileno Juan Guillermo Espinosa, que será ponente en el área de economía. Tenemos varios académicos mexicanos, de Roma viene el profesor Ricardo Campa, que es un gran especialista de cultura, que acaba de publicar ese volumen de mil y pico páginas sobre América Latina, un perfil, y él será el expositor de esa doble dimensión cultural, América-Europa, pero lo interesante es que tenemos académicos de Polonia, de Rusia y de casi todos los países latinoamericanos que nos van a acompañar. Además, está previsto celebrar una sesión de networking con el objetivo de fomentar una red de contactos profesionales entre los asistentes. Una peculiaridad de este Congreso es que el último día va a haber una sesión para que los investigadores se reúnan por áreas de interés para ver de encontrar entre ellos la posibilidad de poner en marcha algunos proyectos de colaboración investigadora conjunta. Desde hoy hasta el miércoles se prolongará la primera edición del Congreso Internacional América-Europa, Europa-América, que tiene lugar en la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la Politécnica de Valencia.